Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Acompañando los grandes eventos hoy en la capital de la República, en Ágora, este centro de convenciones donde se hace la gala, esa noche de los deportistas olímpicos y qué bueno, los vallecaucanos con reconocimientos a bordo. Tenemos al licenciado Hernando Zuluaga, se ha reconocido al mejor evento de la temporada 2023, el Campeonato Mundial de Ciclismo Juvenil, el Junior, que se realizó en el melódromo Alcide Nieto Bateño. ¿Cómo nos alegra, licenciado, estas gratas noticias de entregarlas? Bienvenido. Muchas gracias y gracias por el acompañamiento hoy acá en esta gala del deporte. Encantados de recibir el nombre de toda la organización, de todo el comité organizador, entre ellos los medios de comunicación, que son fundamentales para nosotros, que nos han apoyado en las Copas Mundiales, en los Mundiales Élite, ahora en el Mundial Junior, y sobre todo al Ministerio del Deporte, a la doctora, a la ministra, la verdad es que la saludamos, hablamos con ella. Le dimos el agradecimiento a todo el Ministerio del Deporte y al doctor William, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a nuestra gobernadora Clara Ló Roldán, a la gobernadora actual, la doctora Dilia, al gerente de Indervalle, el doctor Felipe López en su momento, y la doctora Faisuri, ahora con Ana Milena. La verdad es que mil y mil agradecidos a la Alcaldía de Cali, al doctor Jorge Iván Ospina, al secretario del Deporte de Carlos Diago, que nos apoyó con el escenario, a todos los patrocinadores, todos los que tuvieron que ver con este evento, mil y mil gracias al equipo nuestro, es un equipo increíble, cada uno es un gerente, en cada uno de las coordinaciones que nosotros tenemos, usted conoce muy bien cómo es el trabajo nuestro, es un trabajo de equipo, yo simplemente soy como el coordinador, pero cada uno es un gerente, por eso estamos felices y estamos compartiendo con todos los que he nombrado, y con el ciclismo colombiano, con los medios de comunicación, con RCN que ha sido la radio oficial, en los eventos, con los medios de comunicación, todos, todos, de todas las empresas, la verdad es que estamos encantados hoy, felices de recibir el nombre, pues yo lo recibo como coordinador o como director, pero la verdad es que es un trabajo de todo un equipo. Que bueno, un año 2023 muy lleno de logros para el ciclismo, el caso de John Jaime, lo de Kevin Quintero que también es, se ha llevado el máximo Altius en esta noche de gala, y ustedes como mejor evento deportivo, de manera que es un bonito 2023 para el ciclismo, licenciado. Sí, sí, la verdad, y quiero agradecer también a los anteriores ministros, primero con la doctora Clara Luz que estuvo en Coldeportes y comenzamos ahí el programa del Paz, el primer proyecto lo presentamos a la doctora Clara Luz, ya terminando, después vino el doctor Lucena y nos apoyó el doctor Herrera, ahora la doctora Astrid, que nos apoyó, la verdad, el doctor William en posicionamiento, nos apoyaron con este programa del Paz, que definitivamente es que le dio el espaldarazo al ciclismo de pista, con Marta Bayona, con Kevin, con los campeones mundiales juveniles, con los subcampeones, no, esto es una locura, la verdad es que emociona, y en general pues el ciclismo en todas sus ramas, con Mariana, en el ciclomontañismo, en la ruta, en el downhill, ver a una niña que ya a nivel mundial se está proyectando muy joven, la verdad es que en el freestyle, con las gemelas de UGA, que están haciendo un buen trabajo, la verdad es que hay una estructura del ciclismo, hay ciclismo para rato, la verdad es que los que conocemos del ciclismo, los que vivimos del ciclismo, nuestra conciencia, nuestra tranquilidad, nos dice que el ciclismo colombiano sigue siendo grandioso. Eso es verdad, licenciado, pues como nos alegra verlos recibiendo estos logros, de un sacrificio, toda una historia suya en el ciclismo, en el alto Zuluaga, recibiendo reconocimientos, y eso es importante porque se le reconoce la labor hecha precisamente en esta disciplina, como es el deporte del ciclismo. Muchas gracias Carlos y a usted, que ha sido pues igual que todos los muchachos y las niñas, que me han apoyado, es un grupo deportivo en Cali extraordinario, la verdad que han sido mis hermanos, mis amigos, han compartido sufrimientos, tristezas y alegría, no queda más sino decirle, esto también es de ustedes. Muchas gracias licenciado, un abrazo y nos estaremos viendo, de pronto no en el ciclismo, porque ya ha tomado una decisión, pero si lo queremos ver en la dirigencia deportiva, no sabemos en qué disciplina, pero como dirigente deportivo, porque usted es que le reconoce también, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Muchas gracias y un cordial saludo para todos. Muy bien, nuestros invitados especiales en logros para contar. Gracias. 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 Gracias.